Quiero sacar esta pena Que a diario me está acabando Quiero borrar el pasado que lentamente Me está matando Oiga amigo cantinero Hoy no cierre esta cantina Quiero amanecer no viendo y seguir de largo Dos o tres días Quiero amanecer de tiempo y seguir de largo Por muchos días Si no me hace el favor Yo pongo mi propia cantina Y ahora la cerraré Hasta curar esta herida Licor que curas las penas En tus manos pongo mi vida Licor que quitas las penas Aquí te entrego yo mi vida Cantinero Más licor Oiga amigo cantinero Oiga amigo cantinero Por dos o tres días Quiero amanecer de tiempo y seguir de largo Por muchos días Por muchos días Y ahora la cerraré Licor que quitas las penas Y ahora la cerraré Y ahora la cerraré Y ahora la cerraré Y ahora la cerraré La cerraré La cerraré